Hola, sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Alguna vez has tenido que pasar por un momento desagradable como este que acabas de ver? No dejes que algo tan penoso como esto te suceda a ti. Mejor quédate con nosotros y aprende las técnicas que necesitarás para utilizar correctamente un micrófono cuando realices una presentación. Si tú ya estás junto con nosotros, ascendiendo en la espiral de tu desarrollo personal, has venido mejorando tus habilidades de comunicación y te mantienes fiel a tus virtudes y fortalezas, tarde o temprano las personas te verán como un modelo a seguir y te pedirán que les compartas tu conocimiento y experiencia en una presentación. Y con el avance y la disponibilidad de la tecnología, aun cuando las conferencias son presentadas en salones pequeños, cada vez es más común que estas presentaciones sean realizadas con sistemas de amplificación de audio de manera habitual. Es por eso que hoy te vamos a presentar las técnicas adecuadas para que tú sepas cómo utilizar el micrófono de manera correcta y sobre todo de manera profesional. Primero, la preparación. Una de nuestras recomendaciones básicas es que trates de recorrer el escenario donde realizarás tu presentación con anticipación. De acuerdo, es una buena idea que de ser posible subas al estrado, localices el área del podio y camines a lo largo del escenario un par de veces. Durante este recorrido, uno de los detalles que debes observar es si hay un sistema de audio. Pero no te quedes con solo la inspección visual. Asegúrate de preguntar a los organizadores si se utilizará un micrófono y si tu presentación será o no grabada para la posteridad. Si te es posible, es recomendable que tú inviertas en un micrófono personal, inalámbrico y de manos libres. De no contar con uno, deberás identificar a la persona encargada del sonido. Pregúntale qué tipos de micrófonos tiene disponibles y de preferencia solicita uno de manos libres como el que ya te mencionamos. La verdad es que lo más común va a ser el clásico micrófono de cable, colocado en un pedestal como el que utilizan la mayoría de los cantantes en sus conciertos. Así es, estos micrófonos son los que más comúnmente van a estar disponibles, debido a que son los más económicos y durables. Pero cualquiera que sea la situación que enfrentes, busca de manera agradable pero firme que el técnico encargado del sonido o la persona que tenga más experiencia en ello, te apoye en la preparación y el ajuste de los niveles de audio. Y recuerda que todo esto debe hacerse antes de que tu público llegue, para que a la hora de que te toque tu turno ya esté todo listo para arrancar de inmediato. Y ahora que ya está todo preparado, vamos a enfocarnos en cómo utilizar correctamente este tipo de micrófono que es el más común. Muy bien, pero la mayoría de las técnicas que te vamos a dar también aplican a los micrófonos inalámbricos y de manos libres. Aquí vamos. Técnica 1. Evita soplar o golpear el micrófono para probar si está activo. Es irritante y molesto para el público escuchar vientos o golpes en los altavoces. Mejor haz lo siguiente. Si estuviste presente mientras el técnico de sonido realizó todas las preparaciones y las pruebas necesarias, puedes comenzar a hablar inmediatamente con toda confianza. Si no estuviste presente durante la preparación o si no hay una persona encargada específicamente del sonido, puedes confirmar que el micrófono está activo sin soplarlo ni golpearlo de la siguiente manera. En cuanto tengas el micrófono en tu mano, primero te asegurarás de que está encendido y te tomarás un par de segundos para, de manera muy discreta, pasar tu dedo pulgar por encima de él como si le dieras un ligero masaje. Mientras escuchas con mucha tensión cualquier sonido que te indique que el micrófono está activo. Ahora sí, una vez que has hecho esta breve y discreta confirmación del audio, empieza a hablar inmediatamente y con toda confianza. Técnica 2. Evita cambiar el micrófono de mano constantemente. Esta acción repetida varias veces puede distraer a tu público del mensaje que estás tratando de comunicar. Además de que puede causar que el micrófono caiga al suelo y de verdad asustar a tu público con el estruendo. Mejor mantén el micrófono en una sola mano y cámbialo solamente después de un largo tiempo, haciendo esto durante una pausa y de manera discreta para no distraer la atención de tu público. Y algo muy importante, evita sujetar el micrófono por la parte de arriba. Técnica 3. Mantén el micrófono apuntando a tu boca y a tres dedos de distancia. Si el micrófono no apunta directamente a tu boca o está retirado de ella, el público no te escuchará. Por otro lado, si está demasiado cerca, puede causar ruidos desagradables y sobresaturación. Mantén el micrófono en esta posición y a esta distancia de manera fija, asegurándote de que se mantenga alineado con tu boca en todo momento en que tú estés hablando. Técnica 4. ¿Qué hacer cuando el micrófono está empotrado o anclado en una base fija? Algunas veces, ya sea porque el lugar fue diseñado para no mover el micrófono o por algunas otras razones, este estará anclado a un lugar fijo. Pero siguiendo la línea que te hemos recomendado muchas veces, tú vas a continuar tratando de hacer contacto con las personas que están atendiendo tu presentación. Pero, ¿cómo vas a lograr esto si estás anclado a un lugar fijo? Bueno, esto es lo que vas a hacer. Una vez que el micrófono está ajustado a la altura correcta y en el ángulo adecuado para que apunte directamente a tu boca, vas a tratar de mantener la conexión con tu público. Para lograr esto, mueve todo tu cuerpo cuando mires hacia los lados, manteniendo el ángulo directo entre tu boca y el micrófono. Porque si mueves solamente la cabeza, perderás el ángulo y ahí puedes perder la conexión con tu público porque no podrán escucharte o el volumen los distraerá. Técnica número 5. Deja que el micrófono amplifique tu personalidad. No le tengas miedo. Mucha gente lo aleja como si no quisiera que su voz realmente fuera captada por el micrófono o como si se intimidaran al escuchar la intensidad del volumen de su voz saliendo por las bocinas. Es claro que si usas dinámicas de subir y bajar tu voz, tendrás que acercar o alejar el micrófono de acuerdo al volumen que utilices. Si elevas tu voz, alejas el micrófono y si bajas tu voz, lo acercas. Porque esta proyección que vas a lograr tiene que ver con la confianza que tienes en ti mismo y en tu mensaje. Deja que el micrófono amplifique tu voz de manera adecuada y atrévete a ser escuchado. Recuerda que el micrófono amplifica cualquier sonido que emita tu boca. Por lo cual deberás ser muy cuidadoso de utilizarlo de una manera consistente, proyectando tu voz de manera conversacional para darle claridad y limpieza a todo lo largo de tu presentación. Aplica las técnicas que te presentamos en este video utilizando la tecnología correctamente para que tus presentaciones se escuchen profesionales. De este modo, continuarás amplificando el impacto positivo que tienes en tu público, porque seguirás cautivando, guiando e inspirando auténticamente. Ayúdanos a amplificar nuestro mensaje compartiendo este video en tu muro de Facebook.